Nos hemos acercado hasta Nava del Rey porque no queremos perdernos uno de los momentos más importantes para sus vecinos, como es la bajada de la Virgen de la Concepción. Una virgen que tenemos justamente aquí a mi espalda y que en unos minutos veremos cómo va a ser su vida, va a ser portada en una carroza hasta, concretamente, la localidad, hasta Nava del Rey. Son cientos, son miles de vecinos los que no quieren perderse este momento. Una virgen que tiene mucha devoción porque es una virgen que popularmente se llama Virgen de los Pegotes. Vamos con todo el reportaje, a ver si les gusta. Bueno, pues están ustedes viendo ahora mismo prácticamente a los muleros que año tras año son los que se encargan de llevar en lo que es esta carroza a la Virgen de la Concepción. Estamos precisamente con uno de ellos, una de las personas que año tras año está aquí empujando y llevando las mulas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa para una persona de, para un Navarres un día como hoy? ¿Qué es este día? ¿Qué significa? Un día muy importante, muy orgulloso de este día. Es el día que bajamos a nuestra patrona a la iglesia y, bueno, muy contento de la satisfacción por ello. En total, ¿cuántas mulas son las que tiran de la carroza? Cuatro. Cuatro mulas. ¿Y vosotros, muleros, cuántos sois? Pues nosotros somos dos, cuatro, seis, nueve, nueve. Es que hay veces que viene alguno más otras veces. Bueno, oye, ¿y esto de que vas a dar esta copita de orujo para qué es? ¿Es orujo o qué es? No, esto hay veces que es ponche, otras veces es vino rancio. Suele ser muy típico aquí en el pueblo el vino rancio. Y es para, pues, como gratificación por haber subido, pues, te dan un vasito de vino, un vaso de ponche. Es como es de costumbre. Oye, otros años que hemos visto que, bueno, cuando una vez llegáis justamente al pueblo, la velocidad que lleváis es tremenda. ¿A qué se debe saber? Bueno, hay veces que vamos un poco atrasados, otras veces vamos mejor de tiempo, pero bueno, siempre no se llevamos deprisa. Siempre vamos un paso normal y con lo que haya llegado al pueblo siempre vamos más despacio al llegar a las hogueras. ¿Y cuándo finalizáis? Una vez que llegáis, ¿dónde? Una vez que llegamos a la ermita. Se la ermita, se baja a la Virgen y entra a la parroquia y ya nosotros finalizamos. Hasta el día 8, que volvemos a salir del ese, recogemos en la iglesia y volvemos a subirla a la ermita. O sea, que has recorrido a la inversa, ¿no? A la inversa, exactamente. Este es el momento que los vecinos de la localidad, los vecinos de Nava del Rey, llevan en andas. Y justamente están portando a la Virgen para subirla a lo que es la carroza. Vamos a escuchar esos cánticos, esas rogativas a la Virgen. Viva, viva, viva. Viva, viva. Viva. Viva, viva. Bueno, pues este es el instante que los vecinos de Nava del Rey van a subir a la carroza a la Virgen de la Concepción. Es una tarea bastante complicada puesto que la Virgen, vemos como la corona entra muy justa en lo que es la carroza. Dentro de la carroza, pues habitualmente suele acudir el cura de la localidad, alguien del ayuntamiento, viene el alcalde, un concejal representante, o incluso también alguien de la familia que es propietaria de esta carroza. Aquí. ¡Sí, sí, sí! Como para la posición. ¡A ver! ¡Hai! ¡A ver! ¡Venga, nos vemos en la roz � they all up! Ahí, ahora sí. Yo voy a estar ahí, creo, eh. No van a caer a los baches. Vale. Mira a ver si está bien ahí. A ver. Yo creo que está bien, ¿no? Ahí a la vez. ¿A dónde? ¡Andro! ¡Andro! ¡Venga! ¡Dani! Vamos, cuidado que te pega de un golpe la... ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! Pues como ven ustedes, es aquí, a la entrada del pueblo, donde se encuentran todos los navarreses, prácticamente los vecinos, que salen a recibir al coche, a la carroza, con la Virgen de la Concepción. Es también donde empiezan ya, prácticamente esos pegotes, arder, y es lo que suele llamar la atención a esta entrada, a este inicio de calle, justamente en el pueblo. Y vamos a ver porque nos encontramos con diferentes autoridades. Estamos precisamente con el alcalde de la localidad. Estamos con Guzmán Gómez. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Y frías, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a otros años a más frío que hoy. Yo creo que otros años ha hecho más frío, incluso más humedad. Hace una tarde especial. Bueno, ¿qué sentimientos tiene para un navarres llegar a este momento, a esta hora? Ver venir la Virgen, ver venir el coche, en la carroza, empezar a arder los pegotes. ¿Qué sentimientos hay para un navarres? La verdad es que es difícil de describir ante un micrófono una cámara, ¿no? Esto hay que vivirlo, hay que estar. Y poco a poco se va llenando esta zona del pueblo, que son las afueras, esperando a que en unos minutos tengamos a nuestra patrona aquí. Y nada, en breve, pues, todos vosotros podréis comprobar toda esa sensación, ¿no?, que se tiene y esa devoción que se ofrece a la Inmaculada Concepción. ¿Qué recorrido tiene, realiza la Virgen, desde justamente arriba de la ermita? ¿Qué ha recorrido? Pues, ahora mismo, acaba de salir de la ermita, tarda unos diez minutos en llegar aquí, y luego son, pues, unos 800 metros hasta llegar a la iglesia de los Santos Juanes, donde se la desciende ya de ese coche, tirado por las cuatro mulas, y se la sitúa en el altar mayor, y permanecerá allí los nueve días en los que se realizará en su honor una novena. Cuatro mulas, creo recordar que he visto nueve, diez muleros en el coche, la carroza, hay una persona del ayuntamiento, un concejal del ayuntamiento, hay también el párroco de la localidad y luego también un propietario del coche. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, viajan con la Virgen dentro del coche una autoridad eclesiástica, que en este caso es el párroco municipal, otra autoridad del ayuntamiento, que en este caso es el concejal de festejos y juventud, que es Gonzalo López, y viaja también un representante de la familia que donó el coche a la Inmaculada Concepción, que siempre tiene derecho, o sea, lo donó con ese pretexto, que siempre un representante de su familia viajara en ese coche. Bueno, estamos viendo también, por ejemplo, autoridades. Hemos visto que está usted acompañado por diferentes compañeros de la Diputación, así como también, bueno, pues concejales de Nava del Rey. Sí, efectivamente, concejales de Nava del Rey y de otros pueblos, como Alaejos, tenemos aquí dos representantes, toda la corporación de Nava del Rey y representantes también de la Diputación, como en este caso Inmaculada Toledano, que nos acompaña hoy y que no es el primer año que viene. Estamos esperando también a Alfonso Hernández de la Mancomunidad y, bueno, pues siempre son amigos y autoridades los que nos acompañan un día como este. Vamos a ver, porque está a punto ya de llegar por esta localidad, justamente a la entrada del pueblo, el coche con la Virgen de la Concepción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y, bueno, pues aquí tienen su casa para venir. Si no llegamos al día 30, pues siempre tenemos la segunda oportunidad, que es el día 8 de diciembre. Los más jóvenes, los niños de la localidad, que son los que se encargan de llevar, de portar esos pegotes para, bueno, en un instante ver cómo arden las hogueras. Por fin llega ya la Virgen de la Concepción. Es la primera parada que hace, justamente, una vez que llegan ya a Nava del Rey. Vamos a escuchar esos primeros cánticos, esas primeras rogativas que hacen, precisamente, los vecinos del pueblo a su Virgen. Vamos a escuchar el instante. ¡Viva la Paloma Celestial! ¡Viva! ¡Viva las Puertas del Cielo! ¡Viva! ¡Viva María Santísima! ¡Viva! ¡Viva María Inmaculada! ¡Viva! ¡Viva la que trajo bandera y sable! ¡Viva! ¡Viva la que nos defendió en los campos de batalla! ¡Viva! ¡Viva la Patrona Infantería! ¡Viva! ¡Viva el Tronco de la Fe! ¡Viva! ¡Viva la religión! ¡Viva! ¡Viva las Madres ausentes! ¡Viva! ¡Viva las Madres afrigidos! ¡Viva! ¡Viva la que trajo bandera y sable! ¡Viva! ¡Viva la Paloma Celestial! ¡Viva! ¡Viva las Puertas del Cielo! ¡Viva! ¡Viva María Inmaculada! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de los Navarreses! ¡Viva! ¡Viva la Paloma de la podstawalía! ¡Viva la Paloma de la Paloma de México! ¡Viva esta Antón! ¡Viva, la Paloma de consciously! ¡Viva! ¡Viva la Paloma de la Akbar! ¡Viva la Perla! ¡Viva! ¡Viva la Paloma de Barcelona! Pues a lo largo del recorrido estamos viendo precisamente diferentes puestos como este que ven ustedes, que es un puesto de castañas. Dicen que es la Virgen de los Pegotes y la Virgen de las Castañas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contadnos un poco, ¿a qué se debe este puesto que habéis puesto aquí? Bueno, porque es una tradición que se ha sacado para que cuando baja la Virgen, al ser la Virgen de las Castañas, pues se da a las castañas con esa tradición. ¿Y estas castañas que dan ustedes, es que se venden, se regalan? No, esto se regala, lo da el ayuntamiento. ¿Cuántos cucuruchos de castañas han hecho ustedes? 200 y como no nos han llegado más, pues tenemos ahí otra caja para darlas con la mano. O sea que hablamos de una cifra importante, ¿no?, de cucuruchos. Es que aparte de este puesto hay otros dos más arriba. O sea que en total son tres puestos en todo el recorrido, ¿no? En todo el recorrido, sí. ¿Y los vecinos se acercan aquí a por las castañas? A por las castañas, sí. Porque es la tradición y ahora ya cuando ya baja la Virgen hacia aquí, pues ya empezamos a darlas. ¿Y cuántos años llevan aquí con este puesto? Pues no sé, llevaremos 10 o 12 ya. 10 o 12 años. ¿Y está notando un cambio cada vez, cada año, de que viene más gente, que la Virgen ya es más conocida, más popular o no? Hombre, la Virgen siempre ha sido muy conocida y muy popular. Sí, pero fuera de Nava del Rey. Sí, fuera de Nava del Rey también, porque el ayuntamiento se está encargando de presentarlo en otras ciudades, entonces viene más gente. Y cuando la suben, pues como es día de fiesta, pues entonces viene mucha más gente de fuera. O sea, ¿hay más gente el día de la subida que hoy? Sí, porque hoy prácticamente somos los del pueblo. En miércoles... Que viva cerca. Y luego la subida, pues viene gente de fuera, como pilla el puente de la Constitución y todo eso, pues entonces viene más gente. Estamos hablando de la Virgen, que es la patrona del pueblo, ¿no? Muy querida por todos los vecinos, ¿verdad? Sí, es así, sí, que es verdad. Por los vecinos y por todos los que viven fuera, que son de Nava, y vuelven sobre todo el día 8, ¿eh? Para verla subir otra vez a la ermita. Tengo este cuidado, que en un lado te parten una pierna y aquí te quedan. Bueno, pues estamos con los encargados de avivar, de encender las hogueras, y bueno, estamos viendo cómo están echando diferentes productos. Vamos a ver si nos podemos enterar, a ver qué nos cuentan, a ver qué producto es el que están echando, para ver cómo, o cuando menos, para prender estas hogueras, que en poco tiempo están cogiendo una altura considerable. Y además tiene su mérito, por ahí que recordar, que nunca ha ocurrido nada después de todas lo que es la altura que llenen estas hogueras. Muy buenas, ¿qué es lo que están echando ustedes ahí en la hoguera? A ver, cuéntenos. Gasolio, gasolio, para que prendan bien, porque está el pino muy verde, y para que por lo menos que aguanten un poquito. No hay peligro de que ocurra nada, por ejemplo, con el viento, nunca ha pasado nada, ¿verdad? Nunca ha pasado nada aquí, la Virgen nos echa el manto. ¿Cuántos litros de gasoil suelen gastarse en todo lo que es la protección? 50 litros hoy. 50 litros. 50 litros. ¿Y cuántos operarios son los que están trabajando en ello? Nueve. Nueve persona. Nueve y otros bajan la Virgen. Bueno, ahora que sacáis ahí, vamos a dar castañas y gasos. Esta familia, esta nuestra, el mandal de cerraron, y nos pasamos al cubero, y damos ahora vino, y nos pasamos a la Virgen. Bueno, pues en una de las hogueras que ven ustedes a nuestra espalda, es, justamente, está a la puerta de una familia muy conocida de Nava del Rey, que me estaban comentando que incluso, pues llegan a sacar algún tipo de vino, algún tipo de pasta dulce, a los, precisamente, a los muleros, ¿verdad? Sí, 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 así es. Desde hace muchos años, la tradición, ya de cuando dieran nuestros padres, somos 14 hermanos, y aquí estamos todos tan ilusionados, bueno, casi todos, porque los 14 es difícil, mira, aquí estamos 3, 4, 5 de ellos, precisamente, sobrinos y tal. Este es el vino que ofrecemos. Este es el vino del pueblo, vino, rancio, rancio, auténtico. Vamos a darle un trago a la salud de ustedes, y todo lo que está. Dale un trajito, verás qué rico está. Pues aquí llevamos muchos años montando la hoguera en familia, como bien digo, en la ausencia de nuestros padres. Yo, precisamente, llevo 25 años montando la hoguera. Todas las hogueras las monta el ayuntamiento, menos esta, que yo pido hacerla yo, o yo en nombre de mi familia, lógicamente. Porque, antiguamente, es como se hacía, con los cuevanos que sobraban de las vendimias, entonces no había pino, solo teníamos manojo, el famoso manojo, todo el mundo teníamos manojera en las casas, pero, al levantar las cepas, pues no teníamos materia prima para hacer hogueras, lógicamente, pues con el pino lo hemos solucionado a nivel, lógicamente, municipal y a nivel de vecinos. Hoy es 30 de noviembre, me imagino que es un día grande, hoy no para los vecinos de Navarrete, ¿no? Hoy es grande, grande, sobre todo para los que vivimos aquí, claro. Luego el día 8 es a ser fiesta nacional, digamos, pues claro, acude más gente navarreses que están fuera de la localidad, y que con motivo de esa fiesta vienen, porque para ellos la patrona es todo, como para nosotros. Hoy es un día, el día de la bajada, principalmente los que estamos en el pueblo, y, bueno, después los limítrofes, Medina, tal, vía verde, que, bueno, la gente que lo sabe y que lo conoce, pero muy contentos, muy contentos. Estamos viendo que van pasando los años, y cada vez, pues la Virgen de la Concepción, la patrona de Navarrete, pues tiene más importancia, ya se va conociendo a nivel nacional, y poco a poco me imagino que será declarada en tres turísticos nacionales, ¿verdad? Eso esperamos, además estamos luchando para ello, todos los vecinos, asociaciones, ayuntamientos, ahora somos del interés turístico regional, pero yo creo que en breve plazo, en cuatro o cinco años, conseguiremos, por lo menos el nacional, porque no hay más que verlo, o sea, ahí estás palpable, o sea, esto es devoción, esto es arte, esto es cultura, esto es todo, es la vida, es la vida. Pues muchísimas gracias, y que, bueno, a ver si nos vemos otro año, y nos pueden invitar a un vino de la tierra, ¿no? El día 8. La cuchilla que damos a los muleros también. Bueno, ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. Esto es una de las tradiciones, que quizás no lo hemos comentado, ya mi padre difunto, siempre decía que aunque faltara un cachopan en casa, a los muleros nunca les faltara un trago vino y un dulce, porque había que acompañarles, porque el frío que pasaban encima de las mulas, y el esfuerzo que hacían, pues la tradición la seguimos manteniendo, con nuestras cagadas de gato, con nuestras castañas, con nuestro rancio, nuestro ponche, y ahora cuando lleguen, les surtiremos con estos buenos dulces. ... ... ¡Suscríbete! 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 En un instante entraremos justamente con la Virgen en la iglesia más importante que tiene la localidad, como es la iglesia de los Santos Juanes, el Nave del Rey. No se pierda en este instante. ¡Viva! 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 ¡Viva el tronco de la fe! ¡Viva! ¡Viva el tronco de la religión! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la paloma celestial! ¡Viva! 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 ¡Viva el tronco de la religión! ¡Viva! ¡Viva el tronco de la religión! ¡Viva el tronco de la religión! ¡Viva! ¡Viva el tronco de la religión! ¡Viva! ¡Viva la paloma celestial! ¡Viva! La Virgen recorriendo los últimos metros que la van a acercar, que la van a llevar hasta el altar de este templo donde va a estar los próximos nueve días hasta que sea el 8 de diciembre cuando de nuevo saldrá otra vez a la calle para volver a su lugar donde se encuentra todo el año como es concretamente la ermita. Este es el instante final donde prácticamente con un templo, con una iglesia abarrotada, los vecinos de Nava del Rey y de las localidades cercanas se han acercado hasta aquí para darlos vivas justamente como estamos escuchando a esta Virgen. ¡Viva! 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 Nosotros con esta imagen donde están justamente posando a la Virgen a la pie del altar de este templo ponemos el punto final. Muchísimas gracias por la atención prestada y desde Nava del Rey muy buenas noches.